Noticia Michoacán, pioneros en la información. Estamos contentos ahora porque nos amanecimos con la noticia de que ya llegó la vacuna para el virus, para el COVID, aquí a Zacapo, por gestiones de nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, a México. Ya hace unos días han estado llegando grandes cantidades de dosis y ya pisó sueldo Zacapense la vacuna. Este día empezó a vacunarse a todo el personal de salud, quien está en la primera línea de fuego con los contagios. Los soldados de la salud que están enfrentando la pandemia ya están siendo vacunados. Y se prevé que en los próximos meses, no pasa de este año, que la totalidad de la población en México y en Zacapo estará vacunada. Esa es una gran noticia porque en los últimos días ha habido muchos enfermos, muchos contagios, lamentablemente muchos decesos, pero se ve una luz al final del túnel con la vacuna que gracias al presidente de la República ya está circulando en todo el país, incluido Zacapo. NM Noticias, pioneros en la información.